Vengo a decirte que te estoy queriendo desde el momento en que te conocí Que tus recuerdos me están consumiendo si no te alejas de mi frenesí Si tú me amaras como yo te adoro, si comprendieras mi eterna pasión Serías de mi alma el más rico tesoro, serías la reina de mi corazón Serías de mi alma el más rico tesoro, serías la reina de mi corazón Para mi gente linda de Vince con cariño Para Manaví Si correspondes amorosamente y tu cariño sea solo de mi Te curaré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me salió del alma y mis promesas serán realidad Dame tu amor mi vida, dame calma que no se espera la felicidad Dame tu amor mi vida, dame calma que no se espera la felicidad El cariño grande para ese gran amigo Wilfrido Cuello Para que chupe y baile No se espera la felicidad No se espera la felicidad Si correspondes amorosamente y tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me salió del alma y mis promesas eran realidad Dame tu amor mi vida, dame calma que no te espera la felicidad Dame tu amor mi vida, dame calma que no te espera la felicidad